Dejamos con el audio de lo que es este acto, comienza en vivo. Por parte de las organizaciones con fines políticos para la elección presidencial 2024. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, uno de los cinco poderes que establece la República, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mandamos un saludo aquí a todos los venezolanos y el mundo que está pendiente, pues, de este proceso electoral. Cumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece claramente que cada seis años se realizan las elecciones presidenciales. No es sorpresa para ningún venezolano, ni para ninguna persona en el mundo, ni institución u organismo multilateral, que pueda decir que no sabía que en este año 2024 existe o va a realizarse elección presidencial. Cumpliendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en las leyes del poder electoral, este Consejo Nacional Electoral hace aproximadamente un mes, presentó ante el mundo y ante todos los venezolanos, con la programación de cómo se regirá o cómo se está realizando este proceso electoral para la elección del próximo 28 de julio. Por tal motivo, felicitamos a todos los candidatos que se han presentado en el día de hoy. Esta jornada finaliza a las 12 de la noche de este día. Se han inscrito los candidatos que han cumplido, y los partidos y las organizaciones y movimientos con fines políticos, que han cumplido con lo establecido en la normativa legal venezolana y en la Constitución. Se le agradece a todos ustedes en nombre de los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral por estar presente y por que su participación sin lugar a duda fortalece y profundiza la democracia. Están presentes todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, el doctor y rector vicepresidente Carlos Quintero, la rectora y doctora Rosalba Gil Pacheco, la rectora y doctora Aymek Nogal Méndez, el rector y doctor Juan Carlos del Pino, el doctor y rector Leonel Párica, el doctor y rector Conrado Pérez, el rector y doctor Gustavo Vizcaíno, la doctora y rectora Ana Julia Niño, la doctora y rectora Aura Rosa Hernández, la rectora y doctora Antonieta Estefano, el doctor y rector Fabio Zavarse, el doctor Antonio Menese Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, la doctora Cami Montilva, la doctora Isabel Reyes, secretaria de la Junta Nacional Electoral, que es el organismo interno del Consejo Nacional Electoral, quien se encarga pues de llevar a cabo todo este proceso electoral, o cualquier consulta que haga el poder electoral venezolano. Está también, y todo el equipo, por supuesto, del Consejo Nacional Electoral y de la Junta Nacional Electoral. También se encuentra con nosotros la doctora Neldis Alayón, directora general de auditoría del Consejo Nacional Electoral, y el doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral. Todos les damos la bienvenida a los presentes. Esto es lo que es la consultoría jurídica y la dirección general de auditoría, son los órganos del Consejo Nacional encargados, y que deben revisar desde el punto de vista jurídico y técnico, cada una de las presentaciones que hacen ustedes, los representantes de los partidos políticos, y de las organizaciones con fines políticos, se revisa minuciosamente que se cumplan los requisitos establecidos en las leyes electorales, en la Constitución, y, por supuesto, cualquier observación se la hará saber en su momento el Consejo Nacional Electoral, la Junta Directiva, para que no exista ningún tipo de duda. Desde revisar las actas que presenta cada partido político, cada organización política, dónde se realizó, quiénes son los que respaldan a el candidato, en este caso el doctor Enrique Márquez, quien es el candidato que se está presentando en este momento, cuando son las nueve y diez minutos de la noche. Y, bueno, bienvenido se hace. Esa consultoría jurídica estará dándonos a nosotros, antes de finalizar las doce de la noche, el estatus y la veracidad de lo que ustedes presentan ante el Consejo Nacional Electoral, ante el mundo y ante todos los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, es uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como dijimos, esta Constitución establece que cada seis años se realizan elecciones, y estamos precisamente en el tiempo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le deseamos éxito al movimiento centrado, movimiento con fines políticos, y a su candidato en este proceso electoral, y le agradecemos profundamente que ustedes se apeguen a la Constitución y a la normativa legal, para estar hoy presente en la noche y dar la cara, pues, frente a los venezolanos, con su movimiento político, y en este proceso de participación, en esta participación que todos queremos que culmine con mucho éxito el próximo 28 de julio. Bienvenidos todos. Siguiente punto, ciudadana directora. A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Enrique Octavio Márquez Pérez, al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de la postulación ante la Junta Nacional Electoral, organización con fines políticos primaria, movimiento centrado, centrados. Bien, ahí está la postulación en directo, entonces, de Enrique Márquez a través de un delegado, como informaban las autoridades, a través del movimiento político, centrados. Este es un proceso que han realizado los otros 10 aspirantes a la presidencia de Venezuela. Esto que veíamos, las palabras del rector principal, el bisamoroso, que consigna y agradece la participación, y ellos vienen aquí a entregar físicamente la postulación, que ya se hace a través del sitio web del Consejo Nacional Electoral, de forma automatizada, pero este es un proceso necesario para ingresar su postulación y para que el pueblo venezolano conozca, entonces, la cara, las intenciones, y ellos tienen la oportunidad de dirigirse. Se dice que palabras del candidato Enrique Octavio Márquez Pérez. Precisamente, aquí lo anunció, ellos tienen la oportunidad de dirigirse al país, en el estrado que dispone el Consejo Nacional Electoral para tales efectos. Ahora el nuevo candidato, ya el número 11 de estas elecciones de Venezuela del próximo 28 de julio, saluda a los rectores, a las autoridades del poder electoral. Él fue parte de esa directiva anterior, como en el cargo de vicepresidente, y ahora se dispone a entregar sus palabras, sus impresiones, de lo que plantea para el país, sus intenciones y las razones que lo motivan a postularse a este cargo de presidente desde la oposición. Entonces, ya serían 10 candidatos opositores que quieren enfrentar al presidente Nicolás Maduro el 28 de julio. Escuchemos. Ahí está tomando algunos apuntes, ahora comienza a hablar Enrique Márquez, nuevo candidato. A todos los que amablemente se han aproximado a esta carpa del Consejo Nacional Electoral a acompañarnos, muy especialmente a los buenos amigos empleados del Consejo Nacional Electoral, quienes aprendí a conocer y a querer mientras estuve acá, y sé del trabajo encomiable y comprometido que desarrollan día a día. Así que muchas gracias. Igualmente, mi segunda palabra de agradecimiento al partido Movimiento Político centrado en la gente y a sus autoridades por tener la confianza de hacer caer en mí la postulación a la máxima magistratura de este país, a la presidencia de la República. Se dice fácil, pero es un gran honor. Y ya me gustaría que mi madre me estuviera viendo hoy después de tantos años de lucha aquí aceptando un reto que es un reto de vida para mí. Es un reto para mí, para mi familia, para el recorrido que hemos hecho durante tantos años. vengo aquí ante ustedes, autoridades del Consejo Nacional Electoral, al presidente Elvijamoroso, a su vicepresidente Carlos Quintero, con respeto y acatamiento a la Constitución de la República y a las leyes. Solo en el respeto a la Constitución y las leyes está la paz de esta República. Solo allí. Acompaño ese respeto con humildad y compromiso. La humildad que aprendí en mi hogar, allá en Maracaibo, donde fui criado por mi madre, por mis tías, por mis tíos, en una familia muy humilde que vio crecer a sus hijos con la esperanza de un mejor país. y la mayoría lo logramos en el marco de lo que fue la educación gratuita ofrecida en aquel tiempo con una calidad muy alta y muchos de esos sueños se realizaron en función de ese compromiso familiar. esa humildad que aprendí allí me hace decir hoy que buscaré el voto de cada venezolano sin considerarme poseedor de la verdad. Buscaré la verdad en cada rostro, buscaré la verdad en cada mano, buscaré la verdad en cada rincón de Venezuela porque los venezolanos estamos cansados de prepotencia, estamos cansados de mesías, estamos cansados de dirigencia política que ha perdido la sensibilidad frente a los problemas de la gente. Hablo de la humildad para escuchar, hablo de la humildad para sentir, hablo de la humildad para cambiar, todos debemos cambiar y debemos cambiar para darle respuesta como políticos a lo único que debemos darle respuesta que es a las interrogantes que tiene hoy el pueblo venezolano. ¿Cómo es posible que un país tan rico como el nuestro, cómo es posible que un país poseedor de las reservas petroleras más grandes del planeta se encuentre en un estado de postración como está nuestra querida Venezuela, nuestra patria? Esa respuesta hay que construirla y hay que construirla entre todos. Decía que venía con humildad y con compromiso. El compromiso lo aprendí en el desarrollo de mi vida personal. desde la Universidad del Zulia donde me formé como ingeniero y donde fui dirigente estudiantil el compromiso con mis compañeros estudiantes. Me recuerdo claramente de aquellos tiempos en los cuales compañeros amados y queridos me llevaron de la mano a aprender qué era la política. y la política en aquellos tiempos de la universidad era servir a los estudiantes a los compañeros. Recuerdo que mi primera labor fue la de preparador estudiantil para ayudar a aquellos que tenían problemas. ese compromiso lo aprendí allí y lo desarrollé luego como ingeniero. Trabajé en la PDVSA de aquellos tiempos en Lagoven en Tia Juana tenía que pararme todos los días a las 4 de la mañana a tomar un bus que me llevaba desde Maracaibo hasta allá hasta Tia Juana en la costa oriental del lago. Compromiso con el trabajo productivo compromiso como profesor universitario con mis muchachos de la universidad 35 años de profesor universitario en luz me hacen hablar de compromiso con la docencia y la investigación pero también tres periodos como diputado me hacen hablar de compromiso con la constitución y la ley de Venezuela y una pasantía corta en el CNE me hace hablar de compromiso con la democracia de compromiso pleno con la democracia que no es otra cosa sino el ejercicio libre de nuestros derechos para poder apuntar al beneficio común esa democracia que hoy está tan golpeada en nuestra Venezuela porque hay que reconocer que la crisis política que se ha desarrollado e instalado en Venezuela durante tantos años ha tenido como víctima principal quizás a la democracia hay un déficit democrático que nos debe llamar a la reflexión a todos los venezolanos y tenemos que trabajar para cubrir ese déficit y para cubrirlo de una manera expedita porque es a nuestros muchachos a nuestros hijos y a nuestros nietos que le heredaremos un país de entendimiento de diálogo y de democracia el entendimiento en el diálogo que no es de cúpulas que no tiene que ver con arreglarme yo con otra persona para obtener satisfacción a mi codicia o satisfacción a mi orgullo o satisfacción a mi carrera personal se trata de entendimiento y diálogo para brindarle a Venezuela una oportunidad para poder construir entre todos dialogando las soluciones a los problemas que tire la gente yo en lo personal he apuntado que celebro cada cada búsqueda del diálogo en nuestro país pero señalo caramba no está completo porque el diálogo solo se ha ceñido a buscar una fórmula para la toma del poder o para permanecer en él el diálogo no ha tocado puntos importantes como cómo vamos a hacer para rescatar la educación pública de calidad en Venezuela el diálogo tampoco ha abordado cómo resolver el tema petrolero y para que el petróleo deje de ser sencillamente una fuente de riqueza para el Estado y pase a ser una fuente de progreso para la familia venezolana y lo digo con absoluto convencimiento el petróleo tiene que dejar de ser una búsqueda del Estado para tener más fondos para distribuir y tiene que pasar a ser una fuente de empleo confiable para el pueblo venezolano y lo digo con pleno conocimiento porque he trabajado el tema trabajé como ingeniero mucho tiempo yendo al lago de Maracaibo todos los días en una lancha para trabajar en mantenimiento eléctrico de los pozos sé he visto fluir el petróleo de las entrañas de esta tierra y sé cuánto empleo genera muchos expertos dicen que se genera un empleo por cada barril que sacamos caramba si eso fuera verdad y yo no lo dudo en la búsqueda de los expertos si este país se propusiera pasar del menos de millón que tenemos actualmente en producción a tres millones de barriles en dos o tres años emplearíamos tres millones de venezolanos ¿por qué se está yendo nuestra gente de venezuela? ¿por qué? ¿es una moda acaso? es una forma de decir que quieren vivir en Estados Unidos o en Europa se van porque no tienen empleo y eso es responsabilidad de la dirigencia política en venezuela se van porque no tienen posibilidad de desarrollar una vida personal consona con las expectativas de su familia y eso es responsabilidad de la dirigencia política y compromiso de esta visión humilde que les habla hoy de combatir para que se haga realidad un plan de empleo masivo basado en nuestra principal riqueza que es el petróleo mientras otros dicen que hay que sacar el petróleo poco a poco para mantener los precios altos para que el estado se llene los bolsillos de dinero yo digo hasta cuando vamos a tener ese petróleo bajo la tierra 300 mil millones de barriles de petróleo que vamos a esperar que se pudran ahí o que ya no sirvan para el desarrollo del país yo propongo sacarlo aceleradamente y si hay que sacar 6 millones de barriles diarios y el precio se va para el piso lo hacemos pero tenemos 6 millones de empleo en Venezuela para ingeniero para técnico para abogado para la vendedora empanada para el que limpia los vehículos cuando llegue el trabajador para todo el mundo es un sueño un sueño que tengo y lo digo a viva voz que será eje fundamental del desarrollo de nuestra propuesta de campaña así también otros temas fundamentales que tendremos tiempo para desarrollar que tienen que ver con la recuperación institucional de este país la crisis política el conflicto permanente conflicto que no es un conflicto del pueblo pero cuando nos acercamos al pueblo cuando hablamos con el pueblo nos damos cuenta perfectamente que el conflicto está en la cúpula abajo no hay problema la gente quiere vivir igual si se viste de rojo si se viste de blanco o se viste de azul o de rosado que es el color de centrados se viste como se vista la gente quiere un cambio y lo quiere desesperadamente desesperadamente el cambio y yo afirmo hoy acá el cambio es indetenible y queremos representar ese cambio y estamos aquí para representar el cambio que el pueblo venezolano de Venezuela está buscando estamos acá para representarlo para encarnarlo queremos representar al pueblo venezolano que sufre queremos representar al pueblo venezolano indignado por la corrupción queremos representar a la familia venezolana desmiada por la migración queremos representar al pueblo que sueña con un mejor país y debo decir que ese pueblo ya ha tomado una decisión y la decisión es cambiar y en esa decisión vamos con esa decisión en la mente vamos a recorrer todo el país diciéndole a la gente que el único instrumento que tiene para el cambio es el voto el voto que promueve el Consejo Nacional Electoral el voto que nos garantiza el Consejo Nacional Electoral el voto que está en manos de la gente el voto que salva a Venezuela si el pueblo venezolano vota su decisión está tomada y la democracia se fortalecerá y te y afirmo también porque la antípoda del voto es la abstención y a mí me trajo al CNE cuando estuve desde el año 2021 al 23 acompañado de muy honorables rectores algunos de los cuales todavía están en el CNE a quienes respeto quiero y respaldo en su ejecutoria me trajo al CNE la lucha por la abstención porque en el 2018 y en el 2020 una parte importante de la dirigencia política cometió el error de convocar a la abstención como vía de solución del conflicto que existía en Venezuela y eso lo que hizo fue profundizar el problema y digo que me trajo acá porque me comprometí en luchar desde la institución para promover el voto como solución del problema y hoy lo digo con satisfacción hoy lo digo con satisfacción en Venezuela y espero que a partir de hoy también siga así nadie llama a la abstención y espero que si alguien llama la abstención el pueblo lo mande pal carajo al que llame la abstención porque es cómplice de la continuidad de lo que no queremos porque es cómplice del país que no queremos porque solo la abstención garantiza la continuidad de lo que no queremos que continúe y solo el voto representa la solución de los problemas de la gente de tal manera que es muy sencillo respeto a la constitución respeto a las leyes convocar a votar y lanzar las propuestas propuestas que lanzaremos con amor con respeto con consideración pero también con la crudeza necesaria para que no haya confusión en Venezuela no es posible que la dirigencia política salga lisa después de tantos errores cometidos tantos errores que se han cometido y lo peor de todo es que la factura por esos errores lo paga el pueblo venezolano lo paga la gente esa factura que pagamos todos los días cuando no tenemos electricidad allá en Maracaibo sabemos mucho lo que es eso horas todos los días de fallo eléctrico o cuando no conseguimos empleo o cuando el costo de la vida acaba con el poquito salario que ganamos esa factura quien la generó fue una dirigencia política equivocada y hoy yo digo esa dirigencia tiene que rendir cuentas y vamos a estar en la calle explicando con la verdad en la punta de la lengua con la fuerza en nuestro corazón con el compromiso de nuestro espíritu netamente venezolano porque y con esto quiero concluir no nos anotamos no nos anotamos no me anoto entre aquellos que andan por el mundo pidiéndole al pie del extranjero que venga Venezuela a solucionar nuestros problemas no me anoto entre los sectores de la oposición que vieron eso como una alternativa al contrario deploro y los enfrento porque me parece que eso lo que ha servido es para aumentar los problemas del venezolano y desde ese nacionalismo desde ese sentimiento patriótico ejerceremos nuestro derecho constitucional aspirar a la presidencia de la república y estrecharemos las manos del pueblo venezolano para lograr nuestro objetivo cambiar 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 a Venezuela cambiarla con la fuerza del corazón venezolano muchísimas gracias presidente escuchamos en directo las declaraciones de enrique márquez un nuevo candidato a la presidencia de venezuela que acaba de ingresar su postulación ante las autoridades del CNE consignando a través de la página web y ahora el rector elvis amoroso agradece y da su palabra de cierre participado y su equipo que lo postula hoy como candidato a la presidencia de la república a esta hora cuando son las 9 y 30 de la noche ya finalizando este esta programación o esta actividad que venimos haciendo desde hace varios días ya a punto de culminar queremos decirle a los medios de comunicación a todo el pueblo de venezuela especialmente algunos medios de comunicación que están aquí que pueden decirle al mundo que hay 33 organizaciones con fines políticos o lo que muchos llaman partido político en otros países que están participando en este proceso electoral para la elección presidencial del próximo 28 de julio y están 11 candidatos que se han inscrito cumpliendo con toda la normativa legal y constitucional que establece la república bolivariana de venezuela son los mismos requisitos desde hace mucho tiempo desde hace muchos años que contiene la constitución y la normativa legal de procesos electorales todo todo el que ha querido ser candidato y la organización política ha presentado los requisitos que le corresponde a este consejo nacional electoral revisarlo minuciosamente durante estas horas que nos quedan en el día de hoy se han presentado señores representantes de los medios de comunicación los candidatos Luis Eduardo Martínez el candidato Daniel Ceballo el candidato Antonio Escarri Angola el candidato Juan Carlos Alvarado el candidato José Dionisio Brito Rodríguez el candidato Nicolás Maduro Moro el candidato Javier Bertucci el candidato Benjamín Rauseo el candidato Claudio Fermín el candidato Luis Ratti y el candidato Enrique Márquez donde están participando 33 organizaciones con fines políticos hasta este momento esperamos pues que se concluya esta jornada con el éxito que aspiran todos y todas los venezolanos y también muchas personas que nos siguen a nivel mundial también queremos decirle ingeniero Márquez y a todo su equipo que lo acompaña que está en este momento abierto el proceso de registro electoral en toda Venezuela para que alguno de sus simpatizantes o amigos quiera cambiar de residencia lo pueden hacer durante estos días hasta el 16 de abril igualmente los que quieran inscribirse que no estén inscritos en el registro electoral lo pueden hacer a través de esta gran jornada que se está realizando en casi todas las plazas de Venezuela y donde hay un promedio de mil máquinas itinerantes que están circulando por toda Venezuela para facilitar al pueblo venezolano que pueda inscribirse y la idea de este Consejo Nacional Electoral y esta Junta Directiva es acercar el Consejo Nacional Electoral lo más que se pueda a cada uno de los venezolanos y venezolanas que quieran cambiar de residencia y que quieran inscribirse no esperen pues hasta el último día como se acostumbra generalmente o el día después para lamentarse tenemos todos estos días para ejercer esa actividad son siete puntos en la programación electoral que se le presentó a ustedes los venezolanos y eso deriva por supuesto en 103 actividades que corresponde cumplir de aquí a el 28 de julio y posterior desde llevar las máquinas de votación al amazona en el punto más lejano de nuestro país en el sur como el delta como el zulia como el táchira ahí está en las montañas andinas presente los funcionarios y funcionarias del consejo nacional electoral para llevar las máquinas acompañado de nuestra fuerza armada nacional bolivariana quien acompaña pues a todos estos funcionarios que en bestias en burros en mula llegan a lo más alto de nuestras montañas y a los lugares donde hay que entrar pues solamente en Curiada o por la selva venezolana pero ahí está presente el consejo nacional electoral en cada uno de los centros electorales le agradecemos profundamente a ustedes por participar y por hacer pues que Venezuela contribuya una vez más al mundo presentando algo que tenemos nosotros que lo podemos decir con mucho orgullo tener el mejor sistema electoral del mundo reconocido por todos los que han venido a observar obedores a nuestra querida patria Venezuela muchas gracias y buenas noches a todos los venezolanos se les anuncia que ha concluido el acto en el estado de entonces las palabras del rector y presidente del poder electoral venezolano elvis amoroso quien hacía un resumen de las cifras que se han consignado hasta ahora en el último día de inscripciones y a poco ya de finalizar el proceso 9 y 40 de la noche en Venezuela hasta las 12 de la noche está abierto el proceso eso es lo que informaba él y señalaba a modo de resumen que ya son 33 partidos políticos que se han participado de este proceso consignando apoyos por 11 candidaturas acaba de inscribirse Enrique Márquez el 11 el candidato número 11 que se suma a esta elección y él planteaba brevemente algunas ideas como el respeto a la constitución a las leyes y a los caminos electorales pacíficos llamaba a votar a la población venezolana rechazando el abstencionismo y planteaba que quiero destacar palabras de él que decía estoy cansado de la prepotencia de los mesías y que han perdido la humildad para escuchar a la gente así que se suma un nuevo candidato desde la oposición para competir por la presidencia de Venezuela la elección que será el próximo 28 de julio adelante ustedes Patricia en el estudio sí